La juventud la vivimos como un momento valioso, lleno de alegría y esperanza, siempre dando lo mejor de nosotros hacia los demás, sintiendo esa verdadera paz interior que convive con esa insatisfacción profunda, llena de sueños y tranquilidad, que suele conquistar la paciencia y el desempeño para ir a buscar el bien, y reflejando siempre el cariño, el consuelo y la presencia de Dios en los momentos débiles y fuertes. Dios ama la alegría de la juventud y nos invita a que esta alegría la podamos vivir fraternalmente, luchando siempre por el bien común y sobre todo ser protagonistas de la revolución de la caridad y el servicio hacia nuestros hermanos. Los jóvenes, estamos llamados a dar testimonio del Evangelio en todas partes con nuestra propia vida. No tengamos miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente. Mi testimonio es que he aprendido a agradecer a Dios todos los días, cada mañana al despertar, por el nuevo día que me regala, a orar por mis amigos, a reconocer mis errores y decir hoy fallé, Dios perdóname, la mejor forma de evangelizar a un joven es otra. Hoy te digo que Dios vale mucho tener en nuestra vida, Dios nunca te va a obligar, pero siempre va a estar ahí para mostrarte lo que tiene para darte, lo cuán grande es su amor y solamente tú eres responsable de eso. Seguir a Dios no va a ser nunca un mejor, seguir a Dios nunca va a ser una mala decisión, simplemente todo lo contrario. Vas a ser una persona nueva, una persona que aunque caigas siete veces, él te va a levantar ocho y siempre te va a decir que las cosas van a mejorar. Porque después de cada tormenta hay un alcohíris y al final del túnel hay un alcohíris. Cuando presenciamos que nos dejamos iluminar y transformar por el embajillo, nos transformamos y somos personas ya muy diferentes, con tal vamos mandando y vamos entrando en una responsabilidad de nosotros.